Sí, ha sido impresionante, ¿no? O sea, casi 3.500 personas corriendo con una camiseta naranja, con un fin, ¿no? Que era colaborar con Román y mucho sentimiento. Yo tengo los pelos de punta, llevo toda la tarde alucinando, viendo el calor de todo el mundo. Se ha corrido, se ha disfrutado, se ha animado por las calles. Yo creo que esto ha sido un éxito rotundo. Y la verdad es que darles las gracias a E3 Promociones Deportivas por organizar este evento, a todos los amigos de Román y a todos los 3.000 y pico participantes que hoy han hecho posible que esto sea real y que Román se vaya hoy a la cama un poquito más feliz. Ha sido un buen test para el maratón que vas a hacer, creo, ¿no? Sí, sí, ha sido un buen test, pero sobre todo ha sido un test emocional, ¿no? Hay compañeros que no le dejes entrar, tenéis un modo de colaborar. Aquí había que ayudar, ayudar, colaborar y yo lo he hecho de la mejor manera que sé, ¿no? Que es corriendo y intentando dar mi cariño a todo el mundo y disfrutando mucho de lo ambiente. Esto se soluciona en directo y lo estamos haciendo bien. Nada, vosotros.